El Hotel GEO se encuentra junto a la Plaza de Cataluña y las famosas Ramblas de Barcelona. Ofrece una pequeña piscina en la azotea con solarium y tumbonas, conexión wifi gratuita y habitaciones con televisión de pantalla plana. El Hotel GEO presenta una decoración elegante con suelo pulido, elementos de cristal y una atractiva iluminación en todas sus instalaciones. Dispone de habitaciones amplias con aire acondicionado, nevera y televisión vía satélite. El restaurante tiene techo acristalado y elabora cocina mediterránea. También sirve un desayuno cada mañana de 7 en punto a 12 en punto. El GEO alberga una zona de salón y un bar que prepara bebidas. El Hotel GEO está a poca distancia a pie de muchos lugares de interés de Barcelona. Se halla a un minuto a pie de las Ramblas y a 100 metros de la estación de metro más cercana, que comunica con la Casa Batío y la Sagrada Familia de Gaudí en 10 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.